... Travieso del Jazmín ...de Tierra Nueva, Pesebreras Quirama en Río Negro, Junta Jairo Barreto Con el número 4, Gala de Cartagena, en el Jalmín de Tuluá, Monta, Juan Carlos Arias Con el número 5, Pecadora de Villa Margarita, en Villa Margarita y Monta, Carlos García Con el número 6, Melodía de la Reserva, de Dagoberto Tascón, en la Reserva de San Pedro, Monta, Bernardo García Señores jueces, cerrada la participación, abierto el juzgamiento Categoría 34, estamos en el gran campeonato de la trocha Ayer ganó Penebras, no paren las yeguas, por favor ¡Galó! 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 ¡Gracias! 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 Desafortunadamente el ejemplar número 6 sacó sus 2 miembros posteriores. por el costado de la pista de resonancia, el cual el reglamento lo indica con la descalificación. Con el número 3, para el ejemplar Doña Bella de Tierra Nueva, la hija de hermanos Sol de Villamilena en Relicario, Abuelo Matiardo, Relicario, del criadero La Susana, Pesebreras, Quiraba, en Río Negro, Antioquia, Monta Jairo Barreto, Doña Bella de Tierra Nueva, con el número 3. Vamos preparando, caballos para el campeonato, por favor. 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Una yegua que en ningún momento nos cometió pecados con su cola Estoy hablando de la yegua número 5 Para ella la primer finalista Y yegua número 2 La cinta de segunda finalista Un poco el movimiento El ejemplar con el número 3 por favor Número 3 Es una yegua ya de una rapidez De una agilidad Una yegua con una buena marcación Ella no ha tenido de pronto el orden El conjunto de una yegua Que la han precedido hoy en sus pruebas Es una yegua de muy buena calidad De buena rienda De buena energía Para ella con mucho gusto El galardón de gran campeona reservada En yegua trochadora galoperas En esta exposición El movimiento en el plan número 4 por favor Una yegua que la hemos escuchado La hemos visto Una yegua muy ordenada Una yegua con una gran estabilidad en su boca También en la trocha Y también en el galope Con una suavidad en el cambio De la trocha hacia el galope Y también en su embocadura Una yegua de buen arreglo Para ella con mucho gusto Ser gran campeona La calificación queda de la siguiente manera Se declara gran campeona Torchadora galopera En vulga 2014 El ejemplar número 4 Gala de Cartagena La hega de Adón En la chaquina de Cartagena Carillador Uniel Zapata Propietario Criador de Jamil de Tuluá Y monta Juan Carlos Arias La gran campeona reservada Doña Bella De Tierra Nueva La hija de hermanos son De Villa Milena En la red y carilla Criador Jorge Chil Propietario Criador de la Susana En el pecero de la Espirama De Río Negro Y monta Jairo Barreto Primer finalista Para el número 5 Pecadora de Villa Margarita La hija de Rumor de la Tiraja En la Sile Chosa El criador de Villa Margarita Y monta Carlos García Segundo finalista Electra Del arco El número 2 La hija de Cacique de Calamanta En la fogata del arco De Julián Montero Calamillo Zumbia del hipogotario En Armenia En el arco y monta Píctor Alfonso Sánchez